La labor consiste en desglosar, por un lado, letras de tango, de hecho la última columna, que fue el Tango Sur, que va a salir en estos días, es un desglose de la letra, y por otro lado, traer anécdotas e historias, porque el tango tiene inmensidad de anécdotas e historias que muchas veces no se conocen. Tal vez pase con otros géneros musicales, pero el tango es muy rico en ese sentido. Así que, bueno, básicamente el tema de la columna, y se llama tres minutos de tango justamente porque es el promedio de duración de un tango, el tango dura en promedio tres minutos, y justamente el tango cuenta una historia en tres minutos. Sí, en realidad, vos lo dijiste, es una pasión por el tango, como hay gente que tiene pasión por un deporte extremo o por otra cosa. Son, digamos, son disciplinas que uno las hace precisamente por tener una aficción, una pasión intensa, porque de otra manera no lo puedes hacer. Es decir, uno no va, no lucra, no vive de esa situación. En realidad lo hace por puro placer. Bueno, la idea surge porque yo tengo un programa de radio que lo hacíamos en Buenos Aires, ahora lo estoy haciendo acá, y yo me daba cuenta que en los programas radiales de tango pasaban tangos. Pocas veces se contaban o tal vez ocasionalmente se contaba una historia, se contaba a una letra y nada más. Y después se pasaba el tango, se decía el autor, el compositor, y nada más. Y quien cantaba, y la orquesta, y se pasaba otro tango. O sea, se pasaba la música. Entonces empezamos en Buenos Aires, con mi papá, porque en realidad originalmente lo hacíamos con él, a hacer el programa. Y cuando yo llegué acá, cuando estuve, llegué a Esquel, ahí lo intensifiqué más. Y el eje del programa es pasar la música, pero además desglosar historias y desglosar letras. O sea, que la gente entienda que no es solo el repetir una letra de manera mecánica. Es decir, es tan, claro, porque es tan vasto el contenido de los tangos y es tan rico, y las metáforas, que hay que explicarlas y hay que volver a... Si uno las repite de manera automática, no cumple el cometido. Entonces de esa manera, así fue como... Yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer un desglose y a contar las historias. Y hay gente que realmente... Ahora que impactó. Yo no pensé que iba a tener el impacto que tiene. Y ha impactado bastante. Exactamente. Es reivindicar al poeta, al músico, porque inclusive yo, a los oyentes, inclusive en la columna aquí, en Anroco 23, les cuento situaciones del músico. No sé música, pero por supuesto, a ver, uno se dedica a un tema y lo estudia. Entonces, estudiando, yendo a fondo, se pueden contar situaciones hasta del músico, que también es un artista, y no tanto de la letra a veces. Se cuentan por qué en tal momento, el acorde que usó fue este. Bueno, hay un montón de cosas. Es infinito, prácticamente. Me parece un canal de comunicación completo. Me parece completo y me parece que tiene muy buena llegada. Y muy adaptado a estos tiempos, porque el tema de escuchar la radio con el aparato de radio va a desaparecer en algún momento. La gente va a recibir todo por internet. Ya no, el prender la radio, excepto cuando uno sube al auto. Entonces, este tipo de medios, que en realidad tienen, son visuales, son audiovisuales, ¿no? Gráficos, por supuesto, pero me parece más que interesante. Y lo último que quería agregar y es muy interesante que esté adaptado al tango, que es algo que tiene más de 100 años, pero que es algo nuestro, totalmente nuestro. Así que, bueno, muy valedero.